Hola de nuevo, ejemplifiquemos lo anterior diseñando un sistema de muestreo para una señal con frecuencia máxima en 200 Hz. Primero realizaremos un análisis en el dominio del tiempo. La señal original es muestreada utilizando un multiplicador. Multiplicando la señal original por un tren de impulsos, resultando en otro tren de impulsos, pero con amplitud variable proporcional a la señal original. Recuerde que el tren de impulsos de muestreo tiene por característica un periodo de muestreo, que es la distancia entre muestras. La cuestión es, ¿qué periodo de muestreo debemos elegir para la señal particular? Se aborda el problema desde la frecuencia. Se debe pensar, ¿cuál es la frecuencia máxima? En este caso 200 Hz. Entonces, la frecuencia de muestreo debe ser por lo menos el doble de esa frecuencia máxima. Sería entonces 400. Así, el periodo de muestreo, que es la inversa de la frecuencia, será 1 sobre 400, dando por resultado que el periodo de muestreo será de 0.0025 segundos, que es igual a 2.5 milisegundos. Entonces, la primera muestra estará en 2.5 milisegundos, la segunda en 5, la siguiente en 7.5, la siguiente en 10 milisegundos y así sucesivamente. Esta frecuencia y periodo de muestreo funcionarán si y solo si la señal a muestrear no sobrepasa la frecuencia máxima declarada. Para garantizar esto, se aplica un filtro pasabajos. Veamos. Veamos. Este filtro pasabajos tendrá una frecuencia de corte en la frecuencia útil máxima de la señal. Este filtro se denomina filtro anti-aliasing y lo veremos a detalle más adelante. analizando este sistema en el dominio de la frecuencia. Tendremos un filtro pasabajos y una convolución. En el dominio de la frecuencia, la señal a muestrear ocupa un espacio o un espectro. Quiero destacar de esta señal un contenido en frecuencia más allá de la frecuencia máxima útil. Esta señal oficialmente tiene un ancho de banda de 400, de menos 200 a 200. Después del filtro, esa componente en frecuencia por encima de los 200 habrá desaparecido. Como ya estudiamos, el tren de impulsos de muestreo se convertirá en otro tren de impulsos en frecuencia. Ahora, ¿dónde se encuentran estos impulsos? Si el periodo de muestreo es 0.0025 segundos, entonces 1 sobre el periodo será 400 Hz. Por lo tanto, el tren de impulsos de muestreo estará en 0, 400, 800, 1200 y así sucesivamente. Si dibujamos concretamente el resultado de la convolución de la señal filtrada con el tren de impulsos de muestreo, aparecerán réplicas alrededor de 0, 400 y 800. La señal original ocupa un espacio en frecuencia desde menos 200 a 200 y alrededor de su réplica en 400 ocupará de 200 a 600. Alrededor de la réplica de 800 ocupará de 600 a 1000. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!